¡Que vengan aquí a Puente Nacional, que están muy buenos! Y nuestra travesía de hoy nos trae un municipio lleno de historia y de raquera. Hoy llegamos a Puente Nacional. Es uno de los 19 municipios que conforman la provincia de Vélez, en Santander. Alisten sus ojitos para recorrer sus calles y conocer su hermosa arquitectura. Bueno, uno de los planes que usted debe hacer cuando visite Puente Nacional es venir aquí, a su parque, Lelio Duarte. El parque es increíble, muy agradable para descansar, comer mango, ver el monumento a José Antonio Galán y además estar rodeado por hermosas casonas coloniales. Uno de los datos curiosos de Puente Nacional es que me dicen que en esa casa Bolívar fue derrotado en el amor. Pero yo voy a buscar a don Jorge que me va a contar la historia más exactamente. Aquí, en aquella casa, en la esquina, estuvo bailando Simón Bolívar. ¿Con cuál? ¿Con la esquina? Sí. Y fue derrotado amorosamente. ¿Por qué? Él le presentaron la mujer más bonita que había en el entorno de Puente Nacional, se llamaba Rita Franco. ¿Rita Franco? Y él se puso a bailar y sortejarla y a medianoche la invitó a hacer el amor y ella le dijo, general Bolívar, yo para ser su señora soy muy poca cosa, pero para ser su amante soy mucha cosa y lo dejó. Bueno, uno de los planes que ustedes deben hacer cuando visiten Puente Nacional es venir y visitar la iglesia de Santa Bárbara. Así que vamos a echarle un recorrido. Mis chinos, les cuento que si les gusta el turismo religioso, esta parroquia les va a encantar. Es inmensa, construida con ladrillo a la vista y tiene unos detalles muy hermosos. Los vitrales tan característicos de las iglesias, aquí en la de Santa Bárbara hay uno muy, muy, muy lindo, conmemorativo a la última cena. El sol hace que los colores se pongan hermosisos. Este es un lugar para reflexionar y si es creyente puede orarle a la patrona del municipio, Santa Bárbara. Luego de conocer la iglesia, seguir recorriendo sus calles, algunas empedradas, sus casas son hermosas y su gente, ¡ay, ni se diga! Otra ruta infaltable para conocer la historia que tanto le gusta a Miguel es conocer las ruinas del ferrocarril. Por aquí el tren pasó, pero nunca se ha ido del recuerdo de los puentanos, que aún creen escuchar el ruido de las locomotoras. Por estas ruinas transitaban cientos de santanderianos. Aquí termino mi recorrido, desde este lugar mágico, lleno de historia, Puente Nacional es increíble. Tienen ustedes que venir y dejarse cautivar de un lugar que guarda mucha historia.